¡Suscríbete al canal! ¡Y vamos a ver una que se llama Pérez a Pérez! ¡Siganos por Facebook! ¡Infra! Esta es la historia de Don Pérez a Pérez. Este tipo vivía con cara de dormido todo el tiempo y bostezaba siempre a cada vez que hablaba. ¡Hola, Don Pérez a Pérez! ¿Cómo le va? ¿Qué va a llevar hoy? Voy a llevar un... No, discúlpeme, pero no le entendí nada. ¿Me lo repites de nuevo? Sí, que voy a llevar un... El panadero al no entender nada le dio cualquier cosa. Y como Don Pérez a Pérez no le importaba nada, se fue a su casa a seguir durmiendo. Y así todo el tiempo, todos los días, toda la hora. Hasta que un día le tocaron a la puerta. ¡Hola, soy el oficial Lampaso! ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo... Señor, si no se identifican, lo voy a tener que llevar preso, ¿eh? ¿Ha entendido? Sí, yo me llamo... Ya me canso. Usted está arrestado. Y así fue que lo llevaron delante de un juez. Me dice el oficial que usted no quiere decir su nombre, ¿es verdad? No, señor juez, yo me llamo... Así que usted no quiere decir... Entonces... Fue ahí que el juez se dio cuenta que lo contagioso que era su bostezo. ¿Pero qué está pasando? Oficial, lléveselo... Sí, señor, me lo voy a llevar preso... ¡No puede ser! Yo también me contagié. Bueno, cambie de... Y bueno, con el... Deje libre que se vaya su... Lo que usted ordena es decir... Muchas gracias a usted oficial y a usted juez por el... Y fue así que Pérez a Pérez se fue a su casa a seguir durmiendo. Y recuerden la moraleja de hoy. Es... ¡Helado! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Palito, helado! ¡Palito, helado! Bueno, ¿cómo lo están pasando chicos? ¿Sienten la música, la música del verano? ¡Helado! Eh... Traigan el flota, flota chicos, porque no damos abasto que a la pileta. Todos los changos deben estar en el río dulce. ¿Y este gringo? Vengo a cobrar las despensas que deben de se alquilar. Aquí está la despensa. ¡Qué despensa, despensa! ¡Escuchá! ¡Vamos a divertirnos con Cuenta Titres! ¡Cuenta Titres! Y a continuación, vamos a ver el siguiente... ¿Cuenta Titres? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Hay cual se llama? ¡Se llama... ¡Firulete, frirulete! ¡Se llama Pepino y Firulete! ¡Pepino y Firulete! ¡Qué título, papá! Esta es la historia, como cualquier historia, que podría suceder en un barrio, como cualquier barrio, o en una calle, como cualquier calle. ¡Dale, Salame, empezá! Perdón, perdón. Como decía, eran dos vecinos, Pepino y Firulete, que tenían diferencias como cualquier vecino, pero Firulete tenía muy mal humor. Le desagradaba que los niños corran por la vereda. ¡Váyanse de a correr! ¡A otro lado, niños del demonio! Les molestaba que se detengan a charlar en su vereda. ¡La vereda es para caminar! ¡No para atajar el paso! ¡Vayan a charlar a un bar y páguense un café, manga de ratas! Era muy mal llevado, pero Pepino, su vecino, que siempre ayudaba a las personas, tenía un corazón justiciero. Acompañaba a las abuelitas, le alcanzaba la pelota a los chicos, siempre estaba dispuesto a ayudar o a hacer justicia. Pero un día miró ya cansado de ver esas malas actitudes. ¡Ahhh! Y decidió hacer justicia por mano propia. Enviaba a su perro a hacer popó a la vereda de Firulete y le dejó un flor de rosquete. No, perdón, eso no iba en el cuento. Y todos los días Firulete encontraba el rosquete, perdón. La popó en su vereda y se enojaba muchísimo y Pepino sentía que estaba haciendo justicia por todo lo malo que hacía Firulete. Hasta que un día, mientras Pepino le estaba indicando a su perro para hacer popó en la vereda de Firulete, Firulete le apareció por detrás y cuando los vio, decidieron charlar como buenos vecinos. ¡No, mentira! ¡Se mataron a golpes! Pepino con Firulete, se metió el perro, Pepe, la doña, el jorjito, la abuela, el abuelo, un policía que andaba por ahí y colorín colorado, este cuenta títeres se ha terminado. Moraleja de la historia, se anda flojito de la pancita, nada mejor que un buen dulce de membrillo. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver, las palmas al ritmo de la música. Bueno, hermoso programa de vacaciones, chicos, aprovechen, disfruten en familia, recuerden que nos pueden visitar por Instagram, nos pueden visitar en el TikTok también, todos aquí de títeres y sombras y trapos para pasar unas espectaculares, entretenidas vacaciones. ¡Vacaciones! ¡Sí, esto fue especiales de cuentas títeres! ¡Especiales de cuentas títeres! ¡Sí, nos vamos a la pile! ¿Nos va a pagar o qué? ¡Ah, nos va a pagar o qué! Eh, sí, sí, ya les voy a pagar, espérenme ahí en la sala de espera y enseguida voy a pagarles. ¡Nos vemos, chicos! ¡No vamos a matar, flaco! ¡Ay, espérenme! ¡No me pagaron el voto! ¡Pará! ¡No me pagaron el voto!